Muy buenas noches, bienvenidos a Por el Mundo en Casa, hoy especial del show de la tarde, pero no llegó Florencia Peña todavía, no llegó, le dijeron y al Remis lo mandaron, no puedo creerlo, hagamos una cosa, vamos a ver lo que tenemos hoy en Por el Mundo en Casa, este homenaje al show de la tarde en los 30 años de Telefe y ya volvemos. Hoy en Por el Mundo en Casa, un especial del show de la tarde, te mostramos el musical de El Exorcista, no te pierdas a la super gauchita con el expresidente Bush, Bragan Gutiérrez y un producto muy novedoso, Cenicienta, un cuento que te va a sorprender y además los momentos más divertidos del show de la tarde, no te pierdas una edición en vivo, homenaje al show de la tarde, ya regresamos en un ratito en Por el Mundo en Casa, ya volvemos. Muy buenas noches, bienvenidos a este especial del show de la tarde, ¿alguien le dijo a Flor que era hoy el programa? Yo no la vi, espera, ¿quién es? A ver, vení, si la cámara me acompaña, por favor, vamos a ver, estás allá con un chico que la estás atendiendo, Florencia Peña, eso... No creas que arrancó el programa, no, sí, ya arrancó, pero ese plano te compromete, ¿qué estás haciendo? ¿Te viniste a comer? Y me viniste a comer un... no sé lo bueno que estás estronzo. Te comiste todo, mirá. Bueno, pará, 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 loco, pará un poco. Te vaciaste todo la... No, bueno, 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 pero es que... Estaba lleno esto. Estás pelotudeando. Estábamos en un pequeñísimo corte. Era para compartir eso. Era para compartir. No, bueno, no sé lo bueno que está esto. Bueno. Caminá, porque no te dejan, hay que tener distancia. Distancia, distancia, vamos entonces para acá. Hemos armado una escenografía como nunca antes en la televisión argentina. El canal invirtió, ¿eh? O sea, no podemos quejarnos. Pase usted. Porque el canal realmente ha invertido en nosotros. La cantidad de dinero. Sí, ahora quedó atorada. Una patadita en el pecho me puede dar. Mirá lo que es esto. No, esto, pará, es la locura. Esto es la locura. Muy parecido. El canal dijo, vamos a apostar esta dupla. Y mirá. Nos armaron. Nos armaron. Vamos a mandarle un beso a Darío y a Pendino. Y a Aptra, por favor, que tenga en cuenta. Y a Aptra, que tenga en cuenta. Esto para mejores escenografías. Mejores escenografías tenemos que estar nominados. Y mejores tronzos. No lo larga, ¿eh? No, no. No, cuando lo agarro, no lo... Lo primero que tengo que decir es feliz día de la madre. Gracias. Hoy es el día de la madre. Gracias, muchas gracias. Verá que le compré un regalo. Muchas gracias. Ahí, sí. A ver. Te traje el mejor regalo para mamá. Te lo quería dar. Me parece que es ideal para vos. Te lo dejo acá. Te lo devuelvo. Te traigo. Me parece... ¿Sabes que se nos va a morir en el primer lugar? La corriente. La corriente se nos va a terminar muriendo, la tarada. Florencia me tocó que es un trapo de piso. Florencia. Esperá. ¿Este qué es un trapo de piso? Esperá, ¿qué trago? Dale. ¿Eso tiene color amarillo o qué es? Es un juguito de panzala. ¿Eso toma la carosa? Eso es lo que toma la carosa. Ya empezamos. Ya empezamos bien. Si me hago es tu culpa. Pará, pará. Pará, pará y pará. Pará, ahí va, ahí va. Bueno, ¿cómo pasaste el día de la madre? Mal. ¿Cómo querés que lo pase con mis hijos? Que no querían, no querían, no querían dir a lo del padre. Pero vale a lo del padre. No queremos estar con vos y a la madre. ¿Verdad decirle a la madre? Ay, Dios. Qué capricho. Qué caprichoso. Qué pesado. Qué pesado. Hay las niñeras que tienen sus hijos. Se tuvieron que ir a ver a los nenes de ellas. Hoy se vieron a tormenta. Ay, no. A tormenta. Efectos especiales. Nos llueve. Nos llueve en hojas. Eran abducidos. Eran abducidos en vivo. Eran abducidos en vivo. Era un plato dorado. Se hacía justicia divina y se lo llevaban. Somos capaces. Nosotros somos capaces de todo. Nos puede pasar de todo. Las cosas que nos han pasado estos días intentando hacer una transmisión en vivo en Instagram. Todo. No, no, no. Es un desastre tras otro. Yo sigo con el estronzo. Bueno, mientras ella come su trozo, tronzo, no sé cómo se llama, vamos a ver este momento que es el parto de Florencia Peña. Porque estabas embarazada de Totito cuando estábamos haciendo en el 2003 el show de la tarde. Y siempre mirá, mirá. Siempre. Bueno, y ahora también, ¿no? Sí, sí. Es que yo soy muy que se me inflama el abdomen. Ah, sos de... Sí, estas cosas no me ayudan. No te ayudan mucho. No me dejes comer tanto de esto. Tenemos el momento del nacimiento de Totito. Sí, hermoso momento. Que pobre las cosas que le hemos hecho a Totito en el programa. A ver. Usted se ha comunicado con el bebé. Si usted es mi mami y desea hablar conmigo, marque uno. Si usted es la partera y considera que llegó la hora de romper bolsa y nacer, marque dos. Si usted es Bush, largue el escabio que está por hacer una cagada grande como una casa. Bueno, soy mamita. A ver, aprieto el... Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Dónde se marca acá? ¿Eh? ¿Dónde se marca? No, es la computadora. Ah. No entendés nada. Igual. ¿Vos sos internet? Es muy complejo. No, yo no entiendo nada. Hola, mi amor. Hola, mamá. Acá está, mi amor. Hola, mi amor. Hola, salame, salame, salame. ¿Por qué, mi amor? Mi amor, salí pronto, ¿sí? Bueno, mami, seguidita estoy por ahí. Chau, mi amor. Chau, mi amor. Chau, Tommy, mi vida. Chau. Chau, jamón del medio. ¿Tú como, Maldi, ya estás listo para el parto? ¿Van a ser la criatura? Sí. Haceme un PP. Ay, qué mona. ¿Estás lista para el parto? Estoy fantástica. Estoy bien de Rush. ¿Me ha hecho los dientes? Vos tenés que estar un poco machivada. Claro, nena. Un poco de respiración, que estés aquí nervioso. Bueno, a ver vos, ponete nervioso. Ahí está, ahí está. Bueno, dale. Pujá, ¿eh? Pujá. Chicos, paren, paren, paren. Sí, qué olor. Pará, escúchame. ¿Será que no sale porque tengo las piernas cerradas, no? Y sí. Ah, tenés razón. ¿Las abre? Las abre siempre. Dale, dale. Una vez más. ¿Una vez más? Dale. Ahí está, ¿eh? ¡Uh! ¡No! Mirá. ¿Qué encontraste? Esto lo había perdido yo. O sea, hay mucha gente acá. Dale. Es una familia entera. Mi amor, hay mucha gente contratada. Queda donde están. Vamos. Bueno, acá va, ahí va. Ahí va. ¡Pujá! ¡Pujé! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Vestidito! No sé vestidito. Sí, mi amor, porque es el arreglo que tenemos con el canje de ropa. Ay, qué vestidito. La nena sale vestidito. Ay, mi amor. No vas a llorar porque lo viste a Marla y no lo podés creer, ¿eh? ¿Puede ser esta? No, mi amor. ¿Sabés lo que le pasa a él? Él te va a haber visto y dijo, ojalá que yo no me parezca a este señor. No, mi amor, no te parece. Te parece esa mamita. ¡Foto, Marli! Ahora, ¿cómo es que te estuviste tejiendo ahí adentro? ¿Por qué? Por la ropa y todo. No, mi amor. Son los chicos de ahora. Vienen con un cromosoma más. Ah, bueno. Foto. Vi Lucy en tres. Viene caminando por acá. ¿Cómo estás? Justo. ¿Pero qué haces por el otamen? Es una casualidad. Te digo, te explico. Me enganchas en el momento justo porque este chico, digamos, llora, 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 duerme. Dos minutos. Llora, llora, llora. Es el promedio. Es la vida que inventíamos. Es el castigo. Por tanto movimiento. Bueno, antes adentro estaba más protegido. Ahora se encontró con la realidad. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Ay, abrió, mirá. Vamos a mostrar a la gente lo que me trajiste de regalo. Ustedes miren lo que mide. O sea, que para cuando lo use... A ver, vamos a... Pero tiene... Sí, a ver si se calma un poquito. El padre lo calma su papelón. En realidad, estoy pensando eso. A ver, a ver... Ahí vamos. Mirá, se cayó. Yo digo que Mariano es padre, madre, tutor y encargado. Y yo, que me desviví, me abrí. Abriste todo. Y Tres Ciclo es muy útil porque yo te digo, vinieron muchos chiquitos así de visita y lo usaron todos. Es un regalo para los demás niños. Y yo digo, bueno, ya lo van a romper antes de usar. Vos me dijiste que tenía botones, pero no funciona nada. Sí, porque hay que ponerle pilas, ¿sabes? Porque no me alcanzó la plata para las pilas. Ah, no, me alcanzó para esto y lo más. No, está bueno. Esto es muy lindo, el plastiquito. ¿Plastiquito? Es muy lindo. Realmente, Marla, y me vino... Te digo, si había algo que me faltaba, era el Tres Ciclo para los dos años. Cuando me puse a pensar, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y me está faltando un Tres Ciclo para los dos años. Yo sabía, yo sabía. Lo que pasa es que ya tiene todo para recertar. Qué lindo infante. Qué linda nota. No lo puedo creer que me hayas utilizado con el dolor de la cesárea. ¿Vos hacías nota en cualquier momento? No, pero yo... Salió caminando. Salió fumando, Toto. 15 años tenía cuando salí. Pará, 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 me explotaban. Me explotaban en la clínica. Cayó con dolor de recién cesárea de parida. Después, durante esa época, estuvo Mariana Brisky con nosotros. Que después la vamos a recordar también a Mariana Brisky, que estuvo con nosotros en el show de la tarde. Pero la verdad que fue increíble todo lo que pasó. Y la cabecita de claro, era primeriza yo. Claro, tenía ni idea. El nene se me movía así, como el muñequito de los taxis. Como el perrito de los taxis. Exactamente. Y otra cosa que tenemos que contar, es que en ese momento, la gerencia de Tres Ciclo se había ido todo de viaje y había quedado Marisa Badía. Y a ella le dejaron a cargo de ese primer programa. Ella nos dijo qué cosa. No pueden joder con lo del embarazo. Hagan lo que quieran, pero con el embarazo no. Nosotros que hicimos primer programa, le vemos la cara a ella y decimos... Ella dice, tengo contracciones, estoy pariendo ahora. Marisa se agarra la cabeza pensando que es verdad. Cuando Marisa dijo eso nosotros dos, ni nos queríamos mirar. Porque ya sabíamos que todo el programa estaba basado en eso. La llevamos, hacemos la escografía y él me dice salame. Y todo a partir de ahí empezó. No, fue genial. Salame, 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 pobrecito. Ahora espero que Toto no esté mirando. Porque de verdad que si Toto ve el show de la tarde, si ya nos llevábamos mal, ahora nos llevábamos. La verdad que recién ahora pudo usarle el regalo que hizo Marley. Sí. No, pero escuchame una cosa. Me trae a la clínica un triciclo para los dos. Obviamente que el triciclo se rompió. Nunca llegó. Nunca llegó a usarlo. Pero claro que no. Pero uno lo está usando ahora. Y el segundo que te regaló. Al segundo también. Y el segundo porque quiso hacer el upgrade. Y me regaló un auto eléctrico para Juan. ¿Lo estás usando vos? Lo estoy usando yo y te lo han comido ahora. Claro, es el talle de ella. Va por la paramericana. Chiquitito, ¿cómo soy yo? Chiquitito. Bueno, una de las cosas que más hemos disfrutado en este programa es hacer musicales. Y hemos hecho grandes musicales. Y uno de los primeros que hicimos siempre... Yo arranqué ahí con los musicales. Claro. Yo arranqué ahí, yo arranqué de la tarde. Aparte vos aprendiste mucho de mi... Chicos, hay alimañas. No hay solamente mojitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dinosaurios! Telefero se autorizó a hacer el programa, pero al aire libre. Queremos agradecer a Brisas del Plata, que es un lugar que nos han abierto acá en Puerto Madero para poder hacer el programa. Y la verdad es que... Muy bien la ambientación de los mosquitos. Los mosquitos, genial. Muy bien los anquiloductos. ¡Muy bien! Que justo es el día de más calor del año. Están todos los mosquitos con polocos. O sea, nunca hizo tanto calor y hay unos moscos de... O sea, no somos libres de COVID, pero estamos por la noche. Pero nos vamos con dengue seguro, ¿eh? Sacame el dengue que viene seguro. Sí, sí. Bueno, hicimos musicales. Vos aprendiste mucho de mi nivel de adaptación. Qué pena, ¿no? Qué pena que eso esté retratada. Que eso esté grabado. Es una pena. El exorcista, el musical, no tiene desperdicio. Y después vamos a contar una. Una historia, sí. Miren, acá está. Gracias, padre, Pablo Daniel. Pero desde hace unos días a mi hija la ve un poco rara. ¿Sale de Ramírez? No, el hincha de Camerún, parece. Está desde ese día en la cama. Escupe e insulta a todo el mundo. ¿Puedo traer? La poseyó el espíritu de la zona. Perdón, le presento a mi acompañante, el padre Ramírez. Ramírez, señora. Un espíritu maligno está en este cuarto. Creo que el demonio habita en ella. Tendríamos que haber parado en esa estación de servicio a cargar agua bendita, padre. Tienes razón. Sí. ¡Vale! ¡Qué loca me voy de este cuerpo! ¡Linda me eres tan buena! ¡Debes abandonarlo! ¡Lucifer poseyó este cuerpo! ¡Vete ya mismo! ¡Vete ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡El mar corre por mis venas! ¡Yo soy el demonio! ¡Y gracias a eso! ¡Gracias a eso! Levité, levité con el 666. Na, 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 na. Padre, no me persiga con esa cruz. Na, 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 na. Me desperté cerca del techo y echando humo. Con mi canción, bailándola yo te exorcizaré. Levité, levité con el 666. Na, 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 na. No nos jodas, pendeja, no escupas más. Na, 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 na. Chelynda Blair, venga al diablo que te va a hacer bien. Ni lo soñés, para Satán soy la empleada del mes. Levité, levité con el 666. Na, 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 na. No me saca nadie acá adentro. No me podés poner. No me podés poner, vive y sobrevive. Malé. 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 ¿Qué? Puedes luchar contra la maldad, Malé. Porque yo soy... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Déjamela. Dígame. Podemos hacer algo. Era una superproducción, era increíble. Muy bien, muy bien. Yo estaba embarazada de toto. Y habíamos contratado una grúa, que era lo que elevaba la cama y la bajaba. Y vos con la panza. Todo era una locura. Al mismo tiempo, el canal estaba evaluando si yo iba a ser conductor o no. De Operación Triunfo. Operación Triunfo. Entonces yo traté de meter un montón de notas con Celine Dion, Luis Miguel, Madonna. Elton John. Todos los que había entrevistado para demostrarles a ellos que yo tenía que ver con la música. Pero ahora estaríamos todos detenidos. Claro. Porque eran otras temas. Pará, hace 18 años de esto. 18 años. 18 años. 18 años. No sé cuántos años tiene tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No sé, no sé. No sé. 25. No nos vemos nunca. No, bueno. Y pasa que el día que estamos grabando esto, viene el canal con el contrato para Operación Triunfo. Sin negociación, sin nada. Vos vestidos de cura. Yo vestido de Linda Blair. Yo vestido de Linda Blair. Le estoy bailando a ella. Y ella agarra, me vomita, verde. Y en el momento que me cae con todo el vómito verde, miro y está toda la gerencia del canal. Está la cúpula del canal. Esperándome con el contrato. Yo dije, ya está. Se arrepintieron. No, no. Fue espectacular. Yo no sé. Ahora están arrepentidos. Ahora están arrepentidos. Sí, olvidate. Es que ahora no quieren que esto sea parte del catálogo de los traitarios del TNF. No, no, no. Nos mandaron carta de documento para que nada de esto salga live. Nosotros somos percos. Atención, me están diciendo que el hecho de que haya vuelto el show de la tarde esta noche de 48 grados de calor es tapa de todas las revistas. ¡No me digas! Sí. Pero... Increíble. Me voy a poner los lentes. Sí, porque está vieja y no ve nada. Baqueta, baqueta. ¡Cállate! Tenemos la tapa de cara. Me creo que son tapa de cara ya, me parece. A ver, a ver. Ahí viene. A ver. ¿Qué dice? ¡No, pará! ¡Para! ¿Qué nos tiene que traer? ¡Vos tampoco, me talado! ¿Qué dice? Esperá. Marley, tarda pero llega. Entendió luego de 8 meses que el barbijo va en la boca y no en la frente. A ver. Boris Johnson, alarmado, declaró. ¿Dónde anda el mago sin dientes? Hace bocha que no lo veo. Educación. Vicky Chipolitaquis leyó entera la etiqueta de la mayonesa mientras cenaba. Son buenos. Los títulos de la revista son los más. Son los más. ¡Ah! ¿Yo fui tapa? Sí. No, pará. Queremos aclarar que nosotros los acabamos de ver. Sí, porque lo mandó Diego Alarcón, que era el autor también de todos los sketchs. Tapa mandó, me acaba de mandar un mensaje que no lo nombremos. Porque todos los que tocamos lo hacemos mierda, Marley. Bueno. Está exiliado. Está exiliado. Está en otro país. Ah, está en Suiza. Él mandó las tapas de revista, así que las estamos echando con ustedes. A ver. Parece que fuiste vos tapa de gente. ¿En serio? A ver. A ver, tráiganla a la vieja que no ve. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Ajá, 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 ajá. ¡Qué bueno! Toda la cancha de boca con todos los chicos. Ay, perdón, perdón ¿Qué pedís perdón? Pedís perdón retroactivo ¿Qué pedís perdón a vos? Por los 30 años le perdimos perdón Ay, pará, me estoy recuperando Me pedimos perdón a la generación entera que hemos hecho mierda Pero tienen que volver a poner la tapa Ay, me voy a morir, me voy a morir Es nuestra versión vieja esta Aprovecha que se te revisa esta poluna Sí, le está por explotar el mameluco Callate, a vos por qué no se tiene abajo Ahí volvió la tapa, esperá Policiales Esmeralda Mitre pinchó una goma en Panamericana Ramal Escobar Ay, esperá que se achicó Ramal Escobar Se achicó una pantalla Ay, la p... Pero... Pero... Se fue a la pantalla Todo lúcer Nunca nos pueden salir las cosas bien a nosotros Nunca Porque tenemos que hacer un programa Paramos 17 años, volvemos Todo lúcer Y es igual, igual de lúcer Me voy a morir Un corte De 15 minutitos Y ya volvemos Bueno Corte de emergencia chiquitito 15 minutos A ver Bueno Si no que me lo sople Valeria por acá Porque se cortó todo ¿Qué sería? Esmeralda Mitre Acá está Pero tengo acá Esmeralda Mitre pinchó una goma en Panamericana Ramal Escobar Y varios vecinos intentaron carnearla La queremos Pero... Eran así Nuestras tapas eran bien bestiales Acá tenés la siguiente Yo les quiero reponerme el baño Es esta, sí A ver Internacionales Para pasar Sí Todas Internacionales Anama Ferreira Y Donato de Santis No se entiende Es una tarada No se entiende nada Deme una oportunidad Deme una oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Yo voy a poder Yo voy a poder Yo sé que lo voy a lograr Yo sé que lo voy a lograr Anama Ferreira y Donato de Santis Truchan En las 12 décadas Se entiende Espera Lo leo yo Internacionales Anama Ferreira Ferreira ¿Qué? ¿Qué? ¡Ostras! No, no ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va Espera Anama Ferreira Y Donato de Santis Truchan el acento Hace décadas Ah Espera Porque Donald Trump denuncia Ya llegamos Donald Trump denuncia Anama Ferreira Y Donato de Santis Truchan el acento Hace décadas A mí no me jodan Ahora sí Terminamos una etapa Che, bárbaro Che, qué bueno Hay otra más ¿Qué me quedo? ¿Me quedo con esto? Me voy a morir Ay, qué difícil Ay, me voy a morir Nos van a hacer alcoholemia Pasó la policía No vamos a dar el COVID positivo Pero vamos a dar el COVID positivo Acá va a dar la policía a pasar Nos van a arrestar, ¿eh? Sabés que nos van a terminar arrestando Es como el último capítulo de Seinfeld ¿Eh? ¿Fue tapa de una? Ah, fue tapa de una también, sí Hola Hola A ver A ver, ahí está 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 Último momento Volvió el show de la tarde Y Telefe confirmó que Marley y Flor juntos No sirven para nada Acá vas con poder leer, abuela ¿Ves qué premonitorio? ¿Qué premonitorio? No, pero chicos Esto está mal Esto no se lee No, que lo tienen que poner en pantalla pleno No, pará Y ahora me veo a mí Ahí está, ahí está Ahí lo ves Pará Argentinos en Hollywood Luego de reforzar el vestuario Se confirmó que Marley será la princesa Elsa Fros No, Diego es un genio Diego Alarcón es un genio Los títulos que hace son los padres Ay, me voy a morir Ay, me voy a morir Y me faltó el de arriba Me meo, no, en serio Me meo, me meo Confirmado Después de los especiales del show de la tarde Telefe incineró todo el material de archivo Genial Bueno Ay, si hay tiempo hacemos otras tapas después Pero No podemos más Ay, qué difícil esto Bueno Quique y Judith Fue un programa infantil Que hemos hecho durante mucho tiempo Las barbaridades que decíamos ahí eran increíbles No, no, no Las cosas que pasé Yo no puedo creer Las cosas que hicimos ¿Cómo nos dejaron salir al aire haciendo todo eso? Que sigamos siendo tan tarados Hoy Que pasaron 18 17, 18 años Y no mejoramos Miren, acá está ¿Qué que yo di? Para los fanáticos del show de la tarde Esto es buenísimo ¿Qué pasó? ¿Vos sabés el curro buenísimo que nos dormamos? ¿Qué pasó? Trajimos un cargamento de 20 nenes de Rumania Sí Estaban al pedo Lo trajimos acá Le pusimos un acordeón Una esquinita Y le van tirando guita Y a Relay le damos el 1% a los pibes Jique, Jique ¿El 1%? Y arreglaste mucho Arreglé mucho ¿Qué pasó? El chabón que hacía monico nuevo no vino No digas chabón Que es un programa para chicos esto Bueno, el hombre que hacía monico nuevo no vino El padre de uno de los chicos ofrece para aplazarlo Bueno, todo sea por los chicos Miren, el bajito es mi hijo ¿Y quién nos impone? ¿Está pelado? Todos los pendejos son igual Bueno, vamos o no vamos ¿Está mal? Vamos a grabar Ok, vamos Bien Hola chicos Bienvenidos a Jove, Kike y Judith ¡Bien besito, conejo! ¡Hola! ¡Bien! Y en la sección travesuras Le chupamos el ombligo al negro González Oro ¡Bien! Y en la sección estética Le afectó a Moloco ¡Turra Cecilia Moloco! ¡Bien! ¿Qué pasa? No Estoy muriendo de calor Pero mirá Sáquenme moriendo de calor Ponete la jirafa y seguí bailando ¿Qué? ¿Seguimos? ¡Bien! ¡Bien! Además chicos En la sección de historia Vamos a momificar a Agustina Cherry ¡Bien! Y también en la sección higiene Vamos a poner la dentadura de Silvio Soldar En rebojo ¡Bien! ¡Bien! ¡Corte! 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 Me está bajando la persona ¡Pero no me importa! Se dice la jirafa ¡Salta aquí! ¡Bien! Y ahora vamos a cantar La canción del elefante Ernesto Que visita el gato pa'cato ¡Qué lindo! Soy un elefante que me llamo Ernesto Y visito al gato pa'cato Al gato pa'cato Al gato pa'cato ¡Erro! ¿Qué pasó? Nene, basta Cortá La tenés que trabajar de tu televisión No estamos b***eando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy ¿Qué le pasa? ¡Se murió! 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 ¡Bien! ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Nos vamos con la jirafita! ¡Hasta mañana! ¡Y hoy en la sección travesuras! No me acuerdo. ¡Bien! ¡Chau, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Nos vamos con ello! ¿Qué pasó? No, Nene, basta. Cortá. La tenés que trabajar en tu televisión. No estamos jodiendo, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy. ¿Qué le pasa? ¡Se murió! Es gauchita la jirafa también. Es una jirafa gauchita. Todo era una barbaridad para las 4 de la tarde. Y eso que estamos editando un montón porque... Yo me iría yendo de a poco. Yo, no sé vos. Yo me iría yendo de a poco. Yo iría esto. Yo iría esto. Mirá. ¡Chau, chau, 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 chau. No, porque... ¿Vos firmaste por el programa nuevo? No lo puedo creer, sí. Yo firmé, pero vos sabés cómo es. ¿Vos me están avisando que Pendino lo está rompiendo? Está rompiendo. Lo acaban de confirmar, ¿eh? Así que... A la mañana es muy distinta. ¡Ah! ¿A la mañana es más tranquila? No, nada que ver. Está dormida, claro. Por eso les pusieron el programa a la mañana. No hablo. Yo a la mañana no hablo. Olvidate. Lo mejor que pudieron hacer es contratarme para la mañana, amigo. ¿Cuánto va a durar el programa? Yo no hablo. ¿Sabes que están dos, tres horas ahí? No, yo de nueve y media a diez y media no te hablo una palabra. Lo bueno es que yo no puedo ir con mi invitado porque yo sabés que duermo a esa hora. No, a esa hora vos no te levantás. No, olvidate. Aparte, vos nunca me hiciste la gama en mi programa porque voy a ir yo a tu gracia. ¡No! Me voy a matar. Bueno, una de las publicidades de uno de los mejores actores que ha tenido la pantalla de Telefe ha sido Bragan Gutiérrez. Sí. Pará, quiero decir algo. Era de mis preferidos. Era muy bueno. Para mí, vos serás... Yo no entiendo cómo nunca te dio en el Martín Fierro Revelación. Es verdad, estuvo muy mal Ventura. Muy mal. Le tiraba a Ventura, ¿viste? Hace veinte años atrás. No, pero realmente ahí... ¡Ojo! ¡Ventura! ¡Ventura! ¡Mirá esto, eh! Puede ser un revelación tardío. ¡Ojo, eh! ¡Es revelación retroactivo! Claro. Era una muy buena actuación. Pero estaba muy bien escrito, de verdad. No, muy bien, muy bien. Estaba muy bien escrito. Mirá, acá está. Bragan Gutiérrez, Voodoo. Mi nombre es Bragan Gutiérrez. Seguramente me recordará de éxitos como Hilda, la porro monja. Y de dramas medicinales como Socorro, mi mamá tiene hongos. Pero hoy vengo a ofrecerles un producto novedoso y único. Seguramente le habrá sucedido que vuelve a encontrarse luego de muchos años con el cargoso y bravucón bromista del colegio secundario que lo sometía a usted y a sus amigos a un vasto repertorio de estupideces. Y que, ¡oh sorpresa! No ha cambiado absolutamente nada en el presente. Sigue igual de idiota y busca pleitos. Pero llegó el momento de decir ¡basta! Hoy nuestra empresa tiene para ofrecerles un producto único y eficaz para erradicar de raíz a estos deleznables sujetos. ¡El Undead Party Delivery Voodoo! Cuando se encuentre en una situación similar, simplemente llame a nuestra central que nosotros le enviaremos en una de nuestras modernas unidades a Tino, un haitiano experto en no muertos. Este echa sobre la tierra un poco de la secreta pócima que sólo él conoce. Y en segundos, desde las entrañas mismas del infierno, ¡voará! Dos escalofriantes zombies emergen, se dirigen directamente hacia la presa y sin mediar palabra, lo neutralizan y golpean hasta adormecerlo para así poder pasar con absoluta tranquilidad a la etapa de desmembramiento, fainado y elaboración. Como agregado para estos tiempos tan duros que corren, usted puede armar una pequeña sociedad y agregar dinero a su economía familiar. Y como si eso fuera poco, no quedan ni rastros del ligero incidente. Fragán Gutiérrez, Sociedad Anónima. Si se pierde esta oferta, ¡va muerto! Mi nombre es Fragán Gutiérrez. Seguramente me recordarán de éxitos como Hilda, la porno monja, y ¡socorro! Mi mamá, de ventanas medicinales. Vamos. Yo soy así, yo la letra la digo exacta. Si no, no la hago. ¡Ay! Nuestra empresa tiene un eficaz y método y muy lindo. Vamos de vuelta. Nuestra empresa tiene que ofrecerle un sistema único y eficaz que acaba. Un sistema único y eficaz para erradicar de raíz con estos delesnables sujetos. Me enojé, ¿verdad? ¡Delesnables! ¡Ay! ¡Nuestra... Hoy nuestra empresa tiene para ofrecerle... ¡Qué pelota! Hoy nuestra empresa tiene para ofrecerle un método... Hoy nuestra empresa tiene para ofrecerle un método único y eficaz para erradicar de raíz a estos delesnables sujetos. Undead Party Voodoo Delivery. La con... Undead Party Delivery Voodoo. Como agregado para estos tiempos duros que corren, usted puede armar una pequeña sociedad. Así es. Y puede lograr mucho dinero. ¿Cómo hace? Se cocina este pati... 100 gramos de harina. Como agregado para estos tiempos tan duros que corren, usted puede armar una nueva sociedad y vender carne de pati... ¿Qué es lo que pasa? Voy buscando... Me invoco una parte. Como agregado para estos tiempos tan duros que corren, usted puede armar una pequeña sociedad para agregar dinero a su familia. Y lo más importante, no quedan ni rastros del ligero incidente. No venía alguien a comprar acá, ¿no? Acá estamos. Estamos en vivo. Nos pusimos ahora... ¿Cómo se llama esto? Un barbijo. Porque ahora nos vamos a parar para encontrarnos con el bicho Gómez. Pero es como... Es este... Se... Ah, vos tenés micrófono. Se humedece. Se humedece un poquito, ¿viste? Hay que ponerle palabritas. Quería decirlo, linda, que estás el cuerpo que tiene esta mujer. ¿Vos viste? Vale y muestre, muestre, mirá. Poneme musiquita, poneme musiquita. Pa, pa, na, na, na. A MPK, MPK, MPK. Utilizás a MPK, que son proteínas veganas. Por favor, yo me lo traje, ¿eh? Yo lo tomo todos los días. Le pones un poquito de agua. Olvidate. Ya directamente el proteín. ¿Con este polvo? Agarrate. Son minerales gelatados que hacen buenísimo al cuerpo. Y es buenísimo para entrenar. Sí. Y es así como está ella. Hay que consultarle, obviamente, al médico si desea. Y lo consiguen en farmacias, ¿eh? A MPK Protein, vegano. Y así podés estar. Precioso, precioso. Precioso, mirame, mirame. Diosa, ¿eh? Por favor, mirá si no vas a querer estar como yo. Bueno, no lo puedo creer. ¿Cómo está, señor? Tanto tiempo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estaban viendo lo que estaban haciendo ahí. La porquería. La porquería que estaban haciendo. Si hay alguien que pueda hablar de polvo, la verdad. Que no. Especialista. Muy bien. Bueno, no me tiren. No me tiren de la luz. No me tiren de la luz. ¿Qué hizo con todos los productos? Yo te aviso una cosa. Cuando se pone eso, cuando se pone eso, no se puede estornudar porque te queda todo el flash ahí. ¿Estás por estornudar? ¿Viste que te da ganas de estornudar? Sabemos que estornudar y quedan los mocos colgando un asco. ¿Cómo andan tantos años? Mirá vos. Qué lindo verlos. Justo te vinimos a encontrar. Sí, sí. Vos tenés más pelo ahora que antes. Eso es increíble. Es los misterios de la vida. Estamos más jóvenes ahora que antes. Y los colores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vos estás bárbaro. Te digo que a vos. Yo no sé, a mí la juventud me pegó de una manera. A vos, sí. Y vos ser padre. Ser padre en los 78. Te hizo muy bien. Ahora, ¿vendías el producto de los reproductos que eran muy exitosos? Y me quedó un grato recuerdo. Me quedaron 75.785 recuerdos de la muñeca de Florencia. Que no se vendió mucho. Cuando yo iba a vender, ustedes levantaron el programa y las muñecas me las metí. No digas. En un garage que tengo en casa. Amplio, un garage amplio. Amplio, amplio. Y ahí metí toda la muñeca. Y después seguí la carrera. Hice tipo, todo tipo de muñecas. Hice la muñeca gauchita. Ah, la gauchita, sí. La más necesaria. Claro, sí, sí. Y después hice la muñeca poliamor que venía una muñeca y tres muñequitos atrás. Esa es bárbara, ¿eh? Sí. Esa bien moderna. Esa bien moderna. Y esta que viene con cámara para que te puedas filmar ya directamente, ¿entendés? Ah. Ah, ¿viste que yo pasé por todas? Claro, se adaptó a los tiempos, digamos. Ahí está, ¿ves? Ajá. Estás el botón y te ves y te filmás. Es increíble. Qué inteligente. Ah, mirá, qué buena onda. Es como las anteriores que vos apretás la panza. Olvidate. Esta en francés la dicen también. Primero en castellano, primero en castellano. A ver, vamos a probar, ¿eh? Sí. Una más entra, es poliamor. Hola, escuchá. Era. La palabra. Buena. Esto no está chequeado. No está, no, no. No, no. Nunca estuvo chequeado este programa. Escuché en francés. A ver. En francés. Vamos a tomar mate porque trajiste el termo. Por favor. No sabe ni castellano, ¿eh? Este le vas a pedir francés. Otro más, otro más. A ver. ¿Querés media? Ay, espera que me desarme. Pero, si querés medias. Ah, porque está sin medias. No se puso la media. No se puso la media con la zapatilla. Por eso debe ser. No, 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 no. Espera que me desarmo. Voy a ponerse las medias en las botas sin medias. El problema va a ser sacársela. Vas a ver la mañana así. Claro, claro, claro. A las tres de la tarde con la bota puesta. Pará, estoy todo empañado. No se sabe quién sos. Esto es una mierda. El parabriso eso parecía ser un twingo. ¿Qué por qué? Sí, los pisantes se están haciendo la mierda, el de la máscara, ¿no? Sí. Lo cual to' es que nos habían dado, nos habían dado un líquido y me lo olvidé. Era para que no se empañaran. ¿Sos tarazo? ¿Sos tarazo? Sí, sos tarazo. Sí, sí, sí. En francés sería sos boludo, pero no lo vamos a decir en francés. Y tenemos una más, ¿no? Una más, ¿eh? Avisale al parrillero que trajiste la morcilla. No, ¿cómo? Así era la muñeca cuando hacíamos el show de la tarde. Un éxito increíble. No se vendió ninguna. No se vendió ninguna. La gente no la quería. Ni para el día de la madre. Hay que entender algo, chicos. Todo esto salió a las tres de la tarde. Sí, era a las cuatro igual, pero bueno. ¿A las cuatro era? ¿A las cuatro? ¿Vos llegabas antes para eso? Necesitaron toda la vida antes. No se nota nada. Ah, bueno. Mirá quién habla. Mirá quién habla. Bueno, lo felicito porque es tan hermoso. Han tenido una carrera que la han sabido estrellar contra una pared, ¿eh? Lo felicito. Y nosotros, si es lo que sabemos, es estrellarnos. Es estrellar carreras. Bueno, vamos a ver una publicidad increíble. Frita Shot. Ah, mirá vos. El rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo rey. El rey sigo siendo yo. ¿Quién es el rey? El rey sigo siendo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Tiene vida propia. Este tiene vida propia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo también ando muy bien, pero ahora que empezó el programa eso se me pasa enseguida. No, no sé. Miren, yo he tenido muchos éxitos, he recorrido muchos éxitos en mi vida. Hice el pelado tuerto con Grandinetti. También le hice coros a Nicole Newman en su último serie. Ah, eso sí. Pero los éxitos que tengo con esto, Flor de producto, Flor no tengo con nadie. Ahora vamos a presentar una oferta que los va a dejar clavados en la silla. Con la fuerza de un tornado. Con la potencia de un potro. El martillo es como Flor. Clava uno detrás del otro. ¿Qué tal, eh? Yo sigo siendo rey, yo sigo siendo rey, yo sigo siendo rey, yo sigo siendo rey, yo sigo siendo rey. Ya, ya los productos que tengo para hoy. No. La barriga de la gente pasa una vida de dicha. Juntando pan y mostaza y en el medio una flor chicha. ¿Qué tal, eh? Flor chicha 100% carne de ñandú. ¡Hola, qué tal! Está full, está... Tenemos problemas, un poco de problemas con la gente que lo está investigando, pero zafamos en cualquier momento. Ah, sí, un poquito de dinero y arreglamos todo. Y después tenemos otro producto que está full también, que es el siguiente. Si se inunda la cocina. O si hay baranda en el baño. Flor, so, papá, te destapa lo que anda tapando el caño. Y yo sigo siendo rey, yo sigo siendo rey, yo sigo siendo rey. Y ahora también, llegó el nuevo producto, queda. Las burbujas están chochas. Con la gaseosa más piola. Si te cruzas con Florencia, pedíte la gauchicola. ¿Qué tal, la gauchicola? La gauchicola. La gauchicola, pero qué buena que está. ¿Qué tal, la gauchicola? Vamos a probarla. ¿Cómo está? Buena, buena. Ah, eso es lo que tiene, rebalsa. Ah, sí, sí, sí. Te pongo enseguida. Rebalsa. ¿Qué tal? Esto tiene gusto a marisco. No, no, está con gusto a marisco. ¿Tiene gusto a marisco esto? Sí. No, no, ella está arañando para ver si ya no iba a la noche. Ya es un arañazo esto. Tenemos con gusto a limón, a pomero, a sandía también ahí, bastante. A choclo. Hacemos acordar que tengo varios regalos para vos. Necesito a rey Charol. Escucháme. Tengo regalos para vos, sin recordar. No, no, no. Hacemos acordar que después tengo un regalo para vos. Vamos a explicarle a la gente que está en su casa. Vamos a explicarle algo. Claro, hay un regalo para Florencia. Acá hay un flor de regalo y encima es negro. Hay algo escondido de acá. Ya se viene Paulita, ya se viene Paulita, no puede ser. Si vamos a vos todo esto, nos levantamos para siempre. Así que hagan de cuenta ustedes. Contra la pared, contra la pared. Agárrenle las manos. Agárrenle las manos por eso. Hátenla, hátenla. Ponelo. Escuchá. Escuchá. ¿Qué te digo? ¡Este otro! No tengo tronco en la arena. Ni nadie que me comprenda. Hay que empezar el programa. Viene así. Viene aquí. Hay que empezar el programa. Bien arriba, me dijeron. Esto es una pausa. Esto es una pausa. Ahora, quizás. Fíjate, poquito no se va a comer. El éxito de estos productos siguen a full. Estos son los más medios. Estos son los más medios. No, no te vas. No, ella lo que quiere es terminar el programa ya. Ella quiere irse. Yo me quiero disfrutar eso. Escuchá. Terminamos con esto y después te lo prestamos. ¿Qué pasó con la... Y la muñeca que apretaba allá. Ah, viene con pupanda ahora. ¿Hay que apretar? Sí. Oh, un pión o no navideño. Está todo el sinocente ahora. Ahora todo es naif. A ver. Dijiste que me avisabas. Y ahora sí voy a presentar el otro producto importantísimo para toda la gente. No, pará. No, si no está apretando nadie. Hagamos la cosa. Vamos a los títulos porque alguien va a mostrar lo que está acá atrás escondido. Apretá. Y nunca más volvemos a lagre. Antes que no le hagas. Tiburón. Ahí me levanta. Ahí me levantan esto, la biografía. No, en verdad tengo la letra acá atrás. Tengo la letra acá atrás. Te agarra eso y te agarra. ¡Lista loca! Bueno, vamos a los títulos. Vamos a los títulos. Vamos, vamos. Vamos a los títulos. Y acá estamos, en vivo. La verdad que lo que nos estamos divirtiendo nosotros... Qué mal estábamos, eh. No sé si la gente, pero nosotros... Nuestros cortes de pelo, la ropa. ¿Qué nos pasó, madre? Hace 17 años o 18 años atrás, la moda era otra. Por favor, y nosotros qué mal estábamos. Ahora, lo que nos hemos reído... Vos estabas muy mal. No, vos estabas hecho mierda. Seguís hecho mierda. Lo que pasa es que estamos recién... Recién acabamos de salir. Ayer yo... Vos parecés tu hija ahora. No, olvídate. Lo que pasa es que a vos te operaron mal. Tenés que pedir que te devuelvan el dinero, Marley. Bueno, recién estaba contando que había una publicidad que hicimos que llamamos Frita Chots. Sí. Que eran muy graciosas. Cantábamos, bailábamos. Sí. Las pifiadas de ese comercial son lo más. Sí. Como todo lo que hacemos nosotros. Como todo lo que hacemos. Nosotros hacemos pifiadas y después capaz un programa. Es que cada vez que grabábamos, tardábamos dos horas para grabar una cosa. Porque estábamos una hora riéndonos y grabábamos un pedacito ahora más. Miren, acá está. Estoy harta. Quiero hacer milanesas para toda la familia y el aceite se me quema. Además, quiero usar el aceite para condimentar las ensaladas. Y me quedan insípidas. No sé. No sé quién podrá darme la solución. A veces los sueños se hacen realidad, preciosa. Tú lo pediste y aquí lo tienes. No sé quién podrá darme la solución. No sé quién podrá darme la solución. Hoy tus comidas tengo a resolver. Milanesas, bocadillos muy sencillos. Poniendo este aceite en tu sartén. Llega el único aceite de maíz Que es vicioso y espeso y te hará feliz Para gritar todo desde hoy Llegó Fritachos y Sanchotes El más duro te hará economizar Fritachos y Sanchotes El más duro llega a tu hogar Porque a una hora de venir Fritachos te hará feliz No sabía que tenía que tuve ¿Y este quién es? No Lo sabía ¡Lo sabía! ¡Párrate! ¡No! 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 Ahora se tiró arriba el aceite ¡No tenía nada que ver! ¡Nada que ver lo que hiciste! ¡Nada que ver! 100% de efectividad Escopetas me la agarraste De me la agarraste hermanos Cucha cucha 1981 Capital Estoy alta Quiero hacerme la... Tres palabras Tres palabras Tres palabras Dale Tres palabras Esto No Pero vos la viste a Marley con ese gorro parado así Es Bar Simpson buena trompada No No ¿Quién podrá darme la solución? Perdón Está todo acordado la frase que tenía que decir que era una b*** Pero era una b*** Me la de esas bocadillos muy sencillo Bueno es este aceite dulzate Llega la luna Llega la luna ¡Ah! ¡No! 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 Tengo que empezar para acá Empieza para acá Cuando vas a ver si saca el tueño Voy para allá y voy Dale ¡Grabamos a toda la señora que quita eso! Y yo me la quería Esas son las de ¿Quién son las de Nuzio? ¿Quién son las de Nuzio? ¿Quién son las de Nuzio? ¿Cómo nos podían pasar esas cosas? Mirá todos los lugares que había para pisar Vengo a pisar la botella de aceite Salió un chorro de aceite Nos patinamos todos Durante toda la grabación Después de eso Siempre todo loser Todos tarados Pero tarados todos No parábamos Ni para descansar No, no, no ¿Sabés qué es lo peor que es eso? Ahora somos muy vivos Lo peor es que seguimos siendo Lo mismo No cambia el nivel de taradez Me estoy muriendo Somos número uno en tendencias En Twitter Así que muchas gracias a toda la gente En tendencia de pelotudo Así que estamos viendo Lo que la gente va escribiendo Queremos agradecer No vuelvas nunca más Váyanse Sáquen a estos ladrones Te les ve que están haciendo Todos irán los puestos Ay, te voy a morir Pero por eso eran tendencias Somos tendencias loser No, sí, obvio Que no es fácil estar No, eso no te queda De ninguna duda Es que en aquella época Cuando hacíamos el programa No había redes sociales No, no, no Al saber que nos hubieran escrito Menos mal No nos enteramos No, no La gerencia de aquella época Un día nos dice lo siguiente Nos festeja un día El éxito del programa En octubre Era mes octubre Desde enero estábamos al aire Y en el mes de octubre El gerente, Claudio En ese momento ¿De qué se trata el programa? Porque yo siempre Lo veo pero sin volumen Y entonces Veo que se ríen mucho Pero no sé de qué Y ahí Ahí nos dimos cuenta Porque estaba sin volumen Que seríamos al aire Porque la gerencia Nos veía sin volumen Se ríen tanto Está gracioso No sé Un día llamaron Por un tema específico Pero bueno No lo podemos comentar Yo salía detrás De un biombo Con un burro Vamos a decirlo Ni que hablar De mi perro Wiley Que aparecía también un día Y vos le cantaste Happy Bird Pero bueno Nada Vamos a ver momentos De los vivos En el show de la tarde Capaz no estoy cuando se vuelva Capaz no estoy Tenías que anunciar vos antes algo ¿Qué pasó? Ah, tenemos un programa Hoy tenemos un programa Hasta las 5 de la tarde Impresionante Me llamaron de arriba Que debido al éxito Este programa Sigue Media hora más ¿Eh? Hay un simple En la canción En la canción En cambio de horario Escuchen El show de la tarde Se extiende media hora Hasta 5 y media Por el programa es largo Dura una hora y media Todos los días Hay que trabajar más Qué contento Que nos pone todo esto Que sabemos que tenemos Media hora Tenemos que estirar Aunque sea tartamudeando ¿Viste? Si no tenemos nada A mí me dijeron Estirá Como no sé qué carajo Hacemos Tartamudeo No hay problema 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 Da vuelta por atrás Como yo No Dale 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 las manos Dale las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 una baja de rehabilitación de malos espectáculos, de malos programas. A vos te mato el ojo, a vos te retoco. No, no, no. Trajiste la regla a ti, arquitecta de mi corazón. No, 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 no. Qué constelación, eh. Las tres marías somos Marilú, vos y yo. Después tuve que ir a un psiquiatra y me dijo que era el síndrome de trabajar en el show de la tarde, más allá de haber desarrollado un gusto especial por comer arañas y caracoles. Nuestras normas de higiene son muy, muy estrictas. Sí, me parece que se cortó el agua, eh. Eso, no tengo más que decir después, eh. Peña, te quiero mucho a vos, ¿sabés? Te quiero mucho y te admiro mucho. Por si no te lo dije, te lo digo ahora. Y a vos Marley, este, te, te mando un beso. Chao. Y gracias de nuevo a la producción por Viral Universidad. ¡Era Jorgelina Aruzzi! ¡Ah! ¡Era Jorgelina Aruzzi! Le hemos cagado la carrera a tanta gente importada. Paola Barrientos, Noelí Gago. Y tenemos Mariana Brisky, un homenaje que lo vamos a presentar la semana que viene, eh. Sí. Así que, bueno, nos queda todavía muy poquitos minutos porque ya empieza Masterchef. Pero pido el público en las redes. Sí, ahora empiezan los programas en serio de Telefe. Ahora empiezan los programas en serio. Lo tanto. Queremos agradecer al salón para eventos Brisa del Plata en Instagram. Es arroba Brisa del Plata. Muchas gracias por prestarnos este lugar. Próximo domingo habrá un nuevo especial con menos calor, más gente en la casa. Yo no puedo, no puedo. Ahí vos no podés, eso lo va a hacer mucho mejor. Vamos a ver la super gauchita. ¡Ay Dios! Y ya nos despedimos con todo y empieza Masterchef. ¡Ah, qué mona! ¡Monda! ¡Ay, qué lindo! Por aquí, por favor. Este es el lugar más importante de la Casa Blanca. ¿Qué pasa? ¿Nunca oyeron hablar de la ley whisky argentina? Esto más que el salón normal es el salón oral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es un hombre malo. Vamos. Por favor, síganme por aquí. Chistecito. Chistecito. Bueno, ahora que se fueron todos voy a aprovechar y me voy a tomar mi gaseosa que me la traje de Argentina, pero me había destapado. Debe haber uno por acá. ¡Oh, Dios mío! ¡Espionaje! 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 ¡Míster Bush Jr. ¡Míster Powell! ¡Cuidado atrás! ¡Espionaje! 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 Entonces, señor presidente, ¿de dónde salió usted? No, yo soy de oribio. Yo vengo de Buenos Aires. ¡Espionaje! 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 ¿Qué de eso? ¿Es una ciudad de África o qué? No es el país más endeudado. Está hecho mierda. ¡Argentaín presidente, Argentina! ¡Espionaje! 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 ¡Espidaje! ¡Espionaje! 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 ¡Pan a Música! En la Casa Blanca y gracias a vos Puedes decirle a todos que probé el hot dog ¡Oh! No, su regochita, no Lo que pasa es que aquí Roosevelt, Powell y Buzz Jr. Piensan que yo soy un espío Y ahora quieren volar la Argentina entera ¡Oh! Lo haré por la plaza Mejor que la baña, bájame las luces Y le bajo la caña ¡No! ¡Stop! ¡Stop! ¡No! ¡Dejala! ¡Dejala! ¡No! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡No! ¡No permitiremos que os diga a Mr. President Buzz Jr. ¡Ay! ¡Qué lindo, chiquito! ¡Sos extraordinarios! Esperemos que crezca donde sea necesario Yo me voy a buscar un poquito de pochoclo, ¿eh? ¡Perdón! ¡No quieren dulce o helado! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué dijo, Presidente? Dice que le perdona la deuda Y que le hizo un depósito de 100 millones de dólares Para que lo gasten como quieran, negro ¡Uy! ¡Gracias, super gauchita! Me voy rapidito a la velocidad de a luz Porque tengo partusa con Elena Cruz ¡Hasta la vista! ¡Chai! ¡Chai! ¡Qué divina! ¡Parece que se c***o un pato Donald! ¿Qué dijo, Presidente? ¡A favor! ¡No quieren dulce o helado de pochoclo! ¡Ay! ¿Qué pasó acá? ¡A favor! ¡Los boludos de siempre! ¡Los boludos de siempre! ¡Hoy pronto! ¡Por TNF! ¡Rá! ¡Es la Casa Blanca! Y gracias a vos le podré decir a todos que probé el hot dog ¿Tenés que agacharte? No, no, Marlene Es mucho el desgaste físico ¿Qué quiere decir? El N. no lo puede querer ¡Mirá! La cara que nos lo parió por la cara ¡Mirá! El N. mirá una cara que... No se permiten chicos ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Podrá ayudarme? ¡Ay, yo! ¡La super gauchita! ¡Pim, pam, pim, pam! Ahora le da merguencha porque está el N. Porque hay un niño ahora le da mal ¡Jajaja! ¡Yo no quiero hacer! ¡Jajaja! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ahora sí nos levantaron el programa como decíamos siempre! La super gauchita era... ¡Y las cosas que no podemos poner al aire! Había cosas peores todavía Pero bueno Lo de la vida real de ella no se puede poner al aire No me tiren de la lengua No estoy bien Estoy todo No sé, me llené de moho Esto es una mierda Bueno, nos dicen que el domingo que viene Que llueve, va a haber más gente en la casa Volvemos Pero a mí, se está dado Y grita la gente en la casa Si nos infartamos, no volvemos ¿Quién se cree que nos mataron? Por eso saluda Bueno, nos dejamos con MasterChef Celebrity Hoy, gana de eliminación Te quiero mucho, Flor Nos vemos el domingo que viene Conmigo eliminando varios Gracias Hasta el domingo que viene